El año anterior estuvo en el banquillo, pero ahora espera que en el nuevo campeonato se le abra el gran chance de debutar en la máxima categoría. Leonardo Castillo es uno de los jugadores jóvenes que están trabajando con el primer equipo de los Guerreros del Sur. Yo soy de Poterro Grande, de Buenos Aires. Básicamente estuve aquí como desde los 15 años, jugué un campeonato. Luego fui a Juegos Nacionales, luego volví con la 17 y ya de ahí fue cuando hice mi primera pretemporada con Giacone. Y ya luego es lo que he estado ahorita de aquí en adelante con el club. El futbolista vive este momento al máximo compartiendo con grandes figuras. Pues creo que es una ilusión bastante grande, ¿verdad? Por el hecho de estar ya acá con grandes figuras y todo, ¿verdad? Tengo varias pretemporadas, gracias a Dios. Y bueno, cada una vamos sumando experiencias y la verdad es sumamente bonito, ¿verdad? Por las personas de las que uno se rodea. El objetivo de este joven es debutar en la primera división. Pues primero que todo, debutar, ¿verdad? El campeonato pasado sube de banca, gracias a Dios. Y pues nada, tratar de seguir trabajando y seguir cumpliendo, ¿verdad? Con lo que quiere el profe y ya cuando se dé la oportunidad, ¿verdad? Este, tratar de apoyar al equipo y pasar todo, ¿verdad? Al sistema de juego que él quiere. Los Guerreros del Sur presentan ocho caras jóvenes en la pretemporada. Todos los Guerreros del Sur presentan y la espalda. Gracias.